No puedo creer que estamos vestidos los dos en piratintos sin saber, somos románticos. Y me gustó este menejo de bichimi. ¡Ey! Lo arreglaste. No, me compré otro. Compraste otro, claro. Y yo sigo arreglando. Estoy muy impresionada que de verdad hemos hecho matching ropa ya varias veces sin querer. ¡Muchas veces! Muchísimas, o sea, esto es en serio, bro. Yo estoy de este lado Si yo hago así, haz tú un corazón Y vemos si lo podemos pegar Bueno, hagámoslo Del otro lado también, por si es así Qué romántico Marico, no puedo creerlo Tipo Estamos conectados El sonido del rock and roll Eso era el zapping song ¿Del zapping song? No hay nada como esa sensación Sí, te lo juro Pero qué risa Las comiquitas cuando agarraban guitarra Con la lengua ¿Sabes qué? Sí, sí, sí ¿Y tú te acuerdas del En la fase final del concurso este De camp rock Que canta la tipa esta Que lo único que hace es esto Y los dedos y que ¿No te acuerdas? ¿Has visto al tiktoker que hace videos de eso? Amo Lo amo Un tiktoker que imita Las escenas absurdas de camp rock Bueno, de todas Pero de camp rock Han hecho demasiadas Y de verdad Es que Cuando se molestan Y los hechos del tema Es que es muy cringy Lo de Esto ¿Qué pasó? Qué marico Esto es una vaina En inglés En Estados Unidos Que significa Whatever made your loser Y en español Lo trajeron Y que Wow Eres muy tonta Me gusta la L Tonta Dinámico Hola, hola Bienvenidos a otro episodio Yo soy Santiago Yo soy Eugenia Y esto es Ni me la diges Y como siempre recordarte No me la diges Muchas veces no lo recordamos Porque debería ser algo Ya tácito Una vaina que tú digas Mira los quiero No se les la diga Y no No Y hay gente Que Tipo Viendo el título Del podcast Nos la digan Imagínate tú La audacia Primero que nada Recuerda darle like Suscribirte Seguirnos en nuestras redes sociales Seguir a Ni Meladillas Y hacer toda esa chamba Que nos encanta Queremos un segundo episodio Madre Ponga a producir Danos like Suscribirnos Súbenos para arriba Vamos bien Vamos muy bien Venezuela Pero No va a ser un episodio Hasta que esto no Explote Como Exactamente No, ¿cómo se dice? No sé qué explota Pero Ya, una cosa que explota Para arriba Se propulse Se impulse Se Como un cohete Para arriba Para arriba También acuérdense Que Eugenio y yo Estuvimos tanto En el colegio Como en la universidad Cierta cantidad de años Entonces No tenemos Diez horas de cuentos Para hablar Como que Nos graduamos Y ya esas cositas Porque claro Al mínimo Que hagamos un capítulo De Sí Un día fue a la cantina Y me comí la empanada Mira Porque es que Hay algo Que yo hablaba con Santi La gente Tiene la mala costumbre No tú El espectador Sino Uno El creador Que cuando algo sirve Lo agotas Es verdad Nosotros podemos hacer Colegio 3, 4, 5, 6, 7, 8 Porque Bueno Estuvimos ahí 10 años Conversaciones van a haber Pero Las cosas interesantes Que nos quedaron 10 años después Pues probablemente Ya la mayoría Las dijimos Entonces no queremos Vamos a escuchar Todo lo que tú digas Eso es importante Eso es algo Que queríamos hablar Tú puedes Hay recomendaciones Y todas van a ser valoradas Pero De la misma manera Que van a ser valoradas Hay unas que van a ser tomadas Y otras no Y eso es normal Eso es normal ¿No? Este A 10 episodios a la semana Eso no se va a hacer Porque uno tiene que Yo Yo le digo Bueno Nosotros decimos Chicos Que uno tiene que dar Como un queso ahí Como un Ah tú quieres más Un segundo Claro Espérate ahí Claro Y la gente dice No te voy a poner Por ahora un episodio Por semana es muy poquito Y el miércoles ya están Y que Ah Así es que los queremos Que les vamos a dar más Les vamos a dar más 100% 100% Que eso va a suceder Y siempre decimos Que eso depende De ustedes también Porque mientras más apoyo Nosotros Más manos Porque tenemos Todos los cuatro Y además Sepase Que Coño Se me olvidó que Se me olvidó que Me distraje Me nublé Este No Que se pasa Que todo eso Va a suceder Pero que uno No puede Mira Otro dicho De la tía Eugenia Uno no puede Corrante de gantia Es verdad Uno tiene que ir Poco a poco Claro Porque empieza Entonces luego Preguntas y respuestas Parte 18 No es necesario Vamos poco a poco Piano a piano Pelo a pelo Yo contigo Tú conmigo Siente mi respiración Es verdad Es verdad Y chicos Siempre En todos los ámbitos De lo bueno Poco Entonces imagínense Que nosotros contemos Una cantidad de historias Limitadas Y tú contabas 40 años Tú digas Coño Yo fui una de las personas Que escuchó Esa historia Y que si esto no se está repitiendo Que era una cosa Que tú y yo vivimos aquí ¿Cómo es que se dice eso? Es una palabra Que tú siempre dices No, no, no No es íntimo Es como Es como Coño Cuando eres como Como Pareja Es complicidad Complicidad Es complicidad De nosotros Complicidad Entonces bueno Hoy aprovechando Que nos vestimos iguales Un poco de Y un color muy bonito A mí el color que más bonito Se me ve es el vino tinto Tengo que Y ahorita en el comentario Claro que no Se te ve feo Pero bueno Para gustos hay colores Hoy les traemos de tema Un poco sobre el fast fashion Las modas que Se han hecho muy populares Tanto en todo el mundo Como en Venezuela Mayormente Porque Eugenia Ya estamos de ahí Para que esté nuevo Que por cierto Mucha gente dice Ah el algoritmo me los recomendó Gente que no nos conoce de nada Y nos dice El algoritmo me los recomendó Y me encantaron Y tal Eso es Agradecido Eso es porque tú estás A ver like Comentando y compartiendo Te pongo Una estrella de fieltro En el pecho De fieltro Tenía años que no escuchaba Y foami Fieltro y foami Fieltro y foami Qué horrible El foami olía mal ¿Te acuerdas? Ay me encantaba Y sabes que me da demasiado queso Cuando las maestras Lanchaban el foami Y se ponía como un flagito Ah sí 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 Entonces como un muñequito Un flagito de Ay qué monería Qué monería Qué putería Me encantó Pero eso Les queremos hablar un poco de Y bueno quizás No consejos de moda Porque no somos fashion bloggers Yo también quisiera preguntar Vamos a empezar El episodio con esto ¿Qué hace una persona Para convertirse En un fashion blogger O en un fashion advisor O esa gente Que da tips de Marica Tengo un pelo en la boca Hace rato Perdón Me perdono Ya Ajá Como que Esa gente que da consejos De moda En internet No se diga más Tipo ¿Quién soy yo Para decirte Que te pongas Estos pantalones ¿Quién soy yo? Yo creo que Hay cursos Hay talleres Yo he visto gente Que hace como cursos En universidades En Milano Mi cuñado Quiere dedicarse a eso Y acaba de hacer Un curso Con Un instituto Que trabaja de la mano Con la compostela Compostela De la Universidad de Madrid ¿Cierto? Compostela No lo sé Pero bueno Algo así es Yo creo que es importante En todo lo que tú hagas Independientemente De que no sean Cursos universitarios Capacitarte O sea A mí me parece Importante Pero creo que Al mismo tiempo Si eres una persona Que se informa Que se mantiene Pues Consumiendo internet Los trends Y tal Creo que también Puedes como que Dar Dar pie A dar recomendaciones Al final No es algo tan profundo Como nutrición O algo así Que necesite ser como O sea Un Claro No es nada Que me escuche bien Que eso es lo que yo quiero decir Si tú ves a alguien Que habla huevonada En internet Mira Está mal Que esa persona Hable huevonada En internet Pero coño Ahí Ya tú que le crees ¿Me entiendes? O sea Si tú decidiste Que Mariana López Es la que No sé si no Mariana López Marica Fue un hombre Que se nos salió Mariana No sé si existe Este X Marianita Guachu Guachu Este Decidió que ella es La experta en nutrición Y tú fuiste de Voy a seguir A qué bolas No adelgace Esta tipa Que es economista Recomiendo Ah bueno Huevona O sea Pero dime tú La gente puede hablar huevona Tú que las escuches Es verdad Es verdad Es verdad La gente habla mucho huevona Eso sí Pero eso Con la moda Yo creo que es algo Que no Lo que pasa es que Me da risa Porque a mí Los fashion bloggers Instagramers O que sea Tipo tienen una cosa Que respeto De verdad Que para la moda Hay que tener talento O sea Primero hay que tener como No tanto los recursos Porque mucha gente Cree que vestirse bien Es vestirse caro Y eso es lo más alejado A la realidad Yo tengo una vez Conocí una persona Que tipo Entramos como una fiesta Los dos Y como que varias personas Me elogiaron a mí Por como me veía ¿Verdad? O sea Cinco personas Y yo bueno La verdad Es que me veía Se me vio un culo Que te cagas ¿No? Y a esta persona Nadie le dijo nada O sea Ah ok cool Entonces como que Días después Hubo como una conversación De No yo tengo más Calidad Que cantidad Como que Como que por ejemplo Digamos que todos En mi outfit Habían sido no sé Cien dólares Todos Un zapato Camisa tal Y las botas De esta persona Habían sido Solamente las botas Doscientos Y yo le dije Mira que chévere Que las tuyas sean caras Porque cuando entramos A la fiesta ¿A quién elogiaron La ropa Y a quién no? ¿Quién llamó la atención Y quién no? ¿Sabes qué? A mí me pasó una vez No tanto de precio Pero me pasó una vez En una fiesta Hay una discoteca acá Que se llama Space Que es como A la gente le encanta ir Y tal Es toda pepera Periquera A mí en verdad no me gusta Pero Porque no me gusta Ni el peper Ni el perico ¿Me entiendes? Pero ajá Ni el electrónico O sea yo ahí No tengo nada que hacer Pues literal Pingüinen por la mar O sea Ni con nada que hacer ¿Dijiste? Pingüinen por la mar O sea Pingüinen por la mar Entonces yo estoy En este pedo y tal Pero obviamente Lo cool de Space Es que la gente Se viste como divertido Ok Entonces yo bueno Ella le encanta el pedo Entonces yo vestía divertida Y estaba con una amiga Que se había esforzado Demasiado con su pinta Y había comprado vainas Y yo literal Improvisé con algo Que tenía en mi closet Y estando ahí Varias personas Yo tengo unos lentes Como que son Parecen lentes de pasta Y se levantan Y tienen como El Ah lo he visto El exacto Foto de esos lentes No importa Me expliqué mal Pero ajá Lo que se levantan Y tienen como De sol Y de pasta Y como que Varias personas Ahí me dijeron Como Esta amiga es como Una Ashley ¿Sabes? Ella es como Era Cuando éramos más chiquitas Este Ella estaba como ¿Por qué te ves así? ¿Sabes? Como todo este tipo de personas Y ella como que Varias personas Y que me encantan tus chaquetas Me encantan tus lentes Me encantan tus chaquetas Me encantan tus lentes Y dije ¿Por qué te siguen diciendo Cosas a ti No a mí? Bro Así Y yo dije Ver madre No sé ¿Qué te puedo decir? Se vea natural No le digo Como que no No sé Y tal Digo Préstame tus lentes Y yo que sí Ok Y le presté las lentes ¿Sabes? Como que Quédate con las lentes Fue Tipo Chilling Y estaba como Muy brava Porque ella se había Esforzado mucho Y a mí no me No O sea No Quizás la Quizás la clave es No esforzarte tanto Y hacer algo Un poquito más Castual O Si supieses Un poquito más De qué le queda bien A tu cuerpo Y qué te queda bien No te tienes que esforzar tanto Y cualquier cosa que te pongas Te queda bien Que esa es otra cosa Que quería mencionar Hay muchas modas Que se ponen de moda Valga la redundancia Y hay gente que como que Se forza a ponérselas Se forza Se forza Se forza Se forza Ok Como que a ponérselas Y tipo Me lo voy a poner Porque todo mundo Tiene estos pantalones Mira Yo crez Yo cuando En el momento Que yo me di cuenta Que crecí y maduré Fue en el momento Que yo me compraba Alguna prenda de ropa Me la ponía frente al espejo Y por más que me gustara Yo tener la humildad De dar un paso atrás Y decir Esto no me queda bien Por más bonito que sea Y por más bonito Que le queda a mucha gente A mí No me queda bien No Tengo una forma de cuerpo Que se vea bien Con esta prenda El movimiento de mi cuerpo No hace que se vea bien El pantalón no me queda bien Y tal Y tú simplemente No participas en esa moda ¿Sabes qué? Hablando un poco de eso Hay un Un término A mí en verdad Como que Me gusta fuller fashion Como que me encanta Y consumo demasiada gente Y estoy como investigando Y a ese tipo de cosas De personas que tú Que tú mencionas Se les llama Trend victim O fashion victim Ok Que son como Las víctimas de las modas Como que todo lo que está de moda Lo quieres Entonces tú realmente No desarrollas un estilo Porque tú simplemente quieres Las prendas que están de moda O sea Esa es tu meta Entonces termina Nunca vas a tener un estilo Porque te piensas como muy ajena A todo Porque estás como En el medio de la nada Como agarrando lo que puedes Y ahorita que dijiste eso Ahorita con todo este 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 movimiento súper cool De quererte a ti mismo Aceptarte como eres Hay todo un tema De No Todo te queda bien Por ejemplo El El cuerpo de bikini Es Cualquier cuerpo Y yo estoy súper de acuerdo Pero al mismo tiempo Como Persona que fue gordita Muchísimo tiempo Siento que hay cosas Con las que tú te sientes como Y no Y eso está bien Y eso no significa Que eres víctima Que no No Y como que A pesar de eso Hay cosas que tú Que tú Que te pueden como realzar más Y eso no significa Que odias tu cuerpo Ni significa que Eres víctima No En mi opinión Sino que simplemente Buscas resaltar más cosas Por ejemplo Yo soy una persona De cintura pequeña Y caerona Yo busco pantalones Que me realcen En esa figura De avispar Es culo O sea Y eso no significa Que yo Yo puedo usar Boyfriend jeans Por ejemplo Que son estos flores Pero a mí no me quedan bien No me lucen Como le luce una persona Que tenga menos curvas Por ejemplo Eso no significa Que yo No lo puedo usar nunca No Pero yo juego Con mi cuerpo O sea Mi cuerpo Es otra pieza de ropa No sé si tiene sentido Lo que digo Y como que En base a eso Yo Yo Es mi lienzo Y bueno Lienzos que funcionan Para algo Y pienso que no Y eso no tiene nada de malo Siento que la gente Sataniza mucho Como Bueno pero póntelo Y es como Claro pero si yo tengo Los hombros grandes Quizás Me puede gustar un strapless Pero quizás no es Lo que más me luce Y no tiene nada de malo Marico Como que puede elegir Otra pieza Las camisas estas Que se pusieron de moda Que eran como de hombreras Ajá A mí me queda muy mal Porque yo soy espaldona Ok Y parece un Un botecito Un quarterback De los Miami Dolphins Exacto Te lo juro De los Miami Dolphins No tiene nada de malo No significa que doy mi cuerpo Sino que digo Coño Déjame buscar algo Ya que tengo los hombros Grandes pero lindos Algo que me buscar Los hombritos Y eso no tiene nada de malo Siento que la gente Es como que no Decisiones pues Y la gente se puede poner Lo que le dé la gana Y otro consejo Que yo les tengo Es que O sea tipo Cuando yo antes salía Como yo era gordo Yo siempre intentaba usar ropa Que O sea yo me metía mucho Yo tenía unos pantalones Que me encantaban Todavía los tengo Que yo era tan gordo Que no me subían Como de Me quedaba como Como un cuarto De mi culo Que no me subía el pantalón De mi culo Entonces yo cada vez Que me sentaba El pantalón se me bajaba Y yo tenía que estar Empujándomelo Y empujándomelo Y empujándomelo Porque el pantalón Porque el pantalón No me entraba Pero el pantalón Me quedaba bonito Como que de las piernas Entonces yo tenía que usar Camisas muy largas Yo usaba camisas muy grandes Muy largas Porque a mí nunca me ha gustado Tener nada pegado al cuerpo Porque por ser gordo Y yo esos pantalones Todavía los tengo Y ahorita me quedan flojos O sea el pantalón Me queda colgado Que lo tengo que literalmente Que sí que llevan Una costumbre a que le metan Y yo como que me quedó Mucha ropa grande Que dejé de usar Pero yo todavía Estoy más flaco No me gusta usar ropa pegada Porque me siento incómodo Porque es algo Lo que le vi por muchos años Y ahorita yo tengo Como un medio mantra Que yo no me pongo nada Que, o sea yo Marico, si creciste gordo Te vas a identificar con esto Jalarte la camisa así Qué fuerte Eso es horrible Eso yo lo hacía Todo el día Que tienen el dedito marcado Todo el día lo hacía así Y no lo digo que Ajá, como la esquinita Aquí Ajá Sí, marico Sí Y yo usualmente Cuando me pongo algo Y quiero usar herita Yo me aseguro Que yo pueda estar sentado Parado y tal Cómodo Y que no esté todo el día Apretándome Sacándome Subiéndome Que tal Que yo pueda estar cómodo Y que no es que las cosas Me quedan pequeñas o tal Y como que O sea no tengas que estar Siempre pendiente de Verga Se me subió esto Se me bajó aquello Se me va a la rayada El culo y tal y tal Entonces Y también ahorita Antes quizás era un poco De que coño Estás la talla que hay Déjame meterme aquí a los coñazos Ahorita con todo este movimiento Que tú dices marico Muchísimas tiendas Tienen demasiada Ropa bonita Yo que soy una persona Que compro demasiado en ASOS ASOS tiene una sección De tall Para gente burda De alta y larga Y para gente Y suelta también pequeña Exacto Y como que Tiene como que Su marca plus size Y es ropa full bonita Porque antes Esas marcas las dejaban Man En el Zambil En Marquisimeto Había una tienda Que se llamaba Mi gordita Ay que fuerte Y era pura tienda Como de De plus size Y tal En cambio Y siempre era como que En las tiendas que tenían Esas secciones Siempre era como La ropa olvidada Era como Como que Ay el El repele O lo que se me ocurrió Y tal En cambio ahorita Literalmente gente dice Rihanna Que hace lencería Para cualquier talla Cualquier color Etcétera Entonces ya la gente Tiene un poquito más de opción Y puedes jugar un poquito más Con tu cuerpo Que te queda bien Que no te queda bien Etcétera Sí Y a mí me pasaba Como que Que algo que Que me di cuenta Cuando yo empecé Cuando yo empecé Con la psicóloga Especialista En las órdenes alimenticios Ella me dijo ¿Por qué quieres adelgazar? Y yo le dije En verdad Hay una sea ropa Que yo quiero usar Que no me gusta Como me queda Y ella fue como que Esa es la razón Y yo como que Sí bro O sea A mí siempre me encantaba Como la moda Y las vainas Pero yo tenía No sé si 100% la inseguridad Pero también la humildad De saber que había Prendas que no me lucían ¿Sabes? Y como que Yo me mantenía muy O sea A mí me parece Que yo siempre tenía Un estilito Pero cuando era gordita Que es gorda E interesante Que yo no sé Si lo menciono aquí Cuando yo era gordita No me gustaba Usar cosas muy coloridas No me gustaba Maquillarme ¿Por qué te hace ver Más gordo? No Creo que era porque Yo quería O sea Yo no quería Resaltar tanto Como que Yo quería pasar Un poquito más Desapercibida Ok Como que Ser una persona Con una camisa amarilla A mí me parecía Muy escandaloso Era como Yo tenía que estar Hacia de negro Blue jean ¿Sabes? Como bueno Mantenerte como En mínimo Y ahorita Que me siento mucho Más segura Conmigo misma No por ser gordita No por ser más flaca Sino porque Trabajé demasiadas cosas Es como que Es como que Me encanta Un peo Una escarcha Y que tú veas Y yo tenga Este peo Delineador Y vaina Y sabes que también Cuando Cuando Yo O sea Yo vengo de una familia Como muy inteligente Como que Hijos profesores Este Como gente muy intelectual Pues Ok Y ellos Durante O sea En mi crianza A mí me parecía Muy superficial La gente que se cuidaba Su físico O sea Yo relacionaba eso Como con ser vacío Como ¿Por qué? Hay cosas más importantes Muy loco Eso lo analizas hace poco Lo que llamaban Metrosexual No Lo mío no era tanto De metrosexual o no Sino que Una persona A mí me pasaba Que una persona Linda Cliché de linda O sea Como Muy arreglada Yo no podía creer Que fuese inteligente Ok Era una cosa rara Como que No eres linda No eres bruta Te cuidaban mucho No eres superficial Horrible Eso Y ahorita más bien Que me cuido Que estoy pendiente De demasiadas vainas Que yo soy una persona Mañosa Salir en pijama Inimaginable Cholas Inimaginable Yo soy también Mediodoña ¿No? Pero son este tipo De cosas Que Que antes A mí me parecían Como vacías Y más bien Yo ahorita veo Una persona descuidada Y es como Eso habla tanto De ti Marico De lo De como Como te cuidas Como Y no se trata De que De que estés a la moda Se trata de Marico Que tú seas una persona Que de verdad No te importe Porque no es para los demás Es para ti O sea A mí me gusta Estarreglado Para mí Me gusta Mis pijamas Que convienen El pijama Me lo bebe yo O sea Pero me gusta Estarregladita Pues me lo tripeo Exacto Y tripearte Tu belleza Es un acto De amor Pues Como que Tripearte Tu físico Es un acto De amor De amor propio Y eso Como que va Muy junto Con si una persona Está deprimida Es una persona Que no se baña O no se cepilla Los dientes Y tal Porque no tiene Como esa motivación Como de hacer nada Lo que es entendible Pero también va todo eso Como que Si te sientes bien Te ves bien Si me entiendes Como que Cuando tú estás bien aquí Se te refleja En Aquí Y que Cuando tú estás bien aquí Aquí en mi heart Se te refleja aquí Totalmente Entonces Es arrecho Mira Para hablar un poco De fast fashion Que No sabemos Si todos manejan El término Corrígeme Cualquier término Porque sabes Que la chama No se va a hablar Fast fashion Es Muy macaca Esta Sí, sí Macaquita Este Este movimiento De moda Que es completamente O sea Es demasiado velo Y demasiado Rápido Y son estas marcas Que hacen ropa Como churros O sea Tú ves Popular Cliché Del fast fashion Shane Romwe Incluso H&M Forever 21 Que es como Generan modas Y modas Y modas Las modas Duran semanas Entonces generan Una demanda Que viene Ser víctima Del fashion Y estás Marico Comprando Y comprando Y comprando Porque todo el mundo Tiene esto Todo el mundo Tiene esto Y en verdad No haces compras Estratégicas Ni compras De ningún tip O sea De ninguna calidad Si no Tienes que Quieres tener mucho Quieres tener mucho Y las cosas Se las pones cuatro veces Y ya no te sirven ¿No? Así que más Puedes agregar el término Yo creo que eso Eso está Bastante completo Me parece Que es una definición Bastante completa Ahora Hay mucha gente Que habla De no use Fast fashion Yo lo leí En mis historias Y bueno Aprovechamos el espacio Yo creo Que sentir Que no Debes usar Fast fashion Y satanizar Al que usa Fast fashion Es no entender Todo lo que hay Detrás Del fast fashion El fast fashion Funciona Y es rentable Y la gente lo utiliza Porque es más accesible Y está más a la mano Es muy fácil Nosotros Que vivimos En países De primer mundo Decir Bueno Y tenemos horarios Bastante cómodos De trabajo Decir Pero por qué No te vas a buscar Una tienda De segunda mano Y compras ropa De segunda mano Exacto Eso es un lujo Eso es un lujo Puede ser barato Es verdad Que puede ser barato Pero el tener el tiempo El tener un carro Para ir Imagínate que tú Eres una mamá Soltera Que tiene tres chamos Que vive en Un país O sea Un país que gracias A la vida Llegan entregas Por internet Y tú tienes que vestir A cuatro chamos Y a ti Tú vas a comprar El chain ¿Entiendes? Porque es para Lo que te dan Los reales Entonces de juzgar Obviamente Hay que promover La compra consciente Yo estoy completamente De acuerdo Y yo por ejemplo No me gusta comprar Muchas cosas estampadas La cantidad de cosas Que yo tengo estampadas Son simbólicas Pero es que no puedes Jugar con eso Te la pones cuatro De cien Y te vas a decir Bueno más Es así ¿Sabes? Es así Esos son Cambios conscientes Pero Que tú me digas No, yo creo que no Yo creo que no Deberías usar fast fashion Yo creo que deberías Comprar diseñador O pieza No todo el mundo La cantidad de gente Que tiene No sé Marico Dos mil Euros Dos mil dólares Lo que sea Para gastarse En una cartera Es muy poca Y yo Santiago Porque eso también Es parte de elección Yo Santiago Me puedes dar Dos mil euros Ahorita Y los tengo aquí En la mano Tú me dices Un closet O dos closets Completos Con dos mil euros Siendo inteligente Y comprando bien O sea Me compro una cantidad De vainas absurdas Que a mí me gustan De tiendas Que a mí me gustan Que quizás No necesariamente Sean tan caras Yo Santiago Voy a preferir Irme por la ruta De llenar el closet Cuando otra persona Se va a preferir Por la ruta Comprarse el aluto Y eso está Completamente bien Porque cada quien Hace de su culo Un florero Y si alguien Se quiere gastar los dos mil No quiere decir Que yo porque los tenga Me los tengo que gastar En esa vaina Porque no es mi prioridad Como por ejemplo Yo no he entendido mucho Esto es algo que respeto Pero no comparto La gente que necesita Una franela blanca Una camiseta blanca Y se compra una camiseta blanca De 300 euros Que es una vaina Que va a ir debajo Que una camiseta de algodón Te va bien Así te cueste 20, 40, 50 euros Pero es una vaina Porque también Hay una cosa De tú gustarte las marcas Porque te gustan Y yo conozco gente Que colecciona Que tipo Tienen una colección de cosas Y por ejemplo Carteras de márqueras Tienen las bolsitas Que vienen y tal Y está la otra persona Que para que vean Que tengo la marca Y ahí tú ves La gente que compra Ropa de marca Que no tiene El símbolo de la marca Y la gente que compra Ropa de marca Que tiene el símbolo De la marca Y si no lo tiene No se la compran Porque la idea Es que la gente vea Que la gente vea La hebilla de la correa Que tal Que eso está muy bien Para ti Yo no lo respeto Porque a mí Las cosas así muy flashy A mí no me parecen atractivas Entonces por eso Eso de por ejemplo Gastarse ese platal En una camiseta A mí la verdad Es que nunca me No es algo que yo haría Y es una cosa de elección A mí me pasa que Yo he dicho Como esto no me gusta Y Miami es una ciudad Exageradamente marquera Exageradamente Claro Y yo como que Esto no me gusta No me gusta esto Y me dicen Tú estás clara Que eso es Gucci Y yo digo No me gusta Aunque sea Gucci Puede costar 10 mil millones de dólares Y no me gusta Exactamente A mí Gucci Es una marca Marico Que no me gusta No me gusta Me encanta Alexander McQueen Me encanta Valentino Hay muchas cosas Diseñador Que me gustan Y Pero hay cosas que no Y no porque sean caras No me importa Que sean caras Eso me parece una Marginalidad Que porque algo es caro Te parezca bueno Primero bueno Y segundo lindo Porque son dos cosas distintas Pero hablando de lo que decías Hay un documental En Netflix Que se llama The True Cost Que habla De todo lo que pasa Detrás De la industria Del fast fashion En verdad Mucha gente Es súper ignorante En ese tema Se muere muchísima gente Esto en Bangladesh Y Todos los países Que En los que Estas empresas Tienen Sus Sus fábricas Realmente Son edificios O sea Primero la gente Gana muy poco dinero Los edificios Colapsan Pasó Como en 2015 Creo Si no me equivoco Que Adidas En un edificio Que cabía No me sé los números 10.000 personas Tenía a 50.000 mujeres Trabajando Y el edificio Colapsó Boom Boom Se murió todo el mundo Y Adidas Como que fue Escondiendo eso Fueron escondiendo eso Y fue todo Un Un dilema Entonces es importante Saber De dónde vienen Las cosas del fast fashion Eso es súper importante Y ese documental Es interesantísimo También hay Estalpeo De que Las aguas Para los que no lo saben La industria De la armoja Es la segunda O la tercera Que más contamina El planeta Porque se desecha Muchísimo Y entre esos desechos Hay muchísimos desechos Que entran en las aguas Y van No sé cómo funciona eso En esos países Hay gente que nace Que sí Con terceros brazos Con vainas Con peos biológicos Por todas las infecciones Es interesante Este documental Es de locos Para que sepas También en Chile Hay un desierto De ropa Un desierto de ropa Más Un lugar Con ropa Con etiqueta Usa una locura Este tema Es súper 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 interesante Eugenia De todos los documentales En Netflix Este Pero nada Es importante Que tú sepas eso Pero yo Eugenia Creo Que del fast fashion No hay que abusar Pero Tener la idea De escapar Y acabar Con el fast fashion Podemos entrar en debate Es tan irreal Como la gente Que quiere escapar Del capitalismo Simplemente una manera De hacerlo Puedes utilizarlo A tu beneficio Puedes usarlo Con responsabilidad Puedes comprar Piezas estratégicas Yo por ejemplo A la vez adelgazado Empecé a comprar en Shane No porque me gusta Realmente no me gusta Shane Pero Man El hecho de que cambio de ropa Cada dos meses Bueno No voy a gastarme 60 dólares Un blue jean Es algo que no va a hacer Que debería Que tiene sentido No lo va a hacer Para perderlo Exacto Yo compro muchísima ropa De segunda mano Y le meto Y lo hago Pero Hay ciertas cosas Que simplemente No puedo Pero Yo tomo La idea ejecutiva De aprovechar Shane Yo me compro Piezas neutras Piezas que A pesar de que cuestan 20 dólares Les voy a dar El uso Para que esta pieza De 20 dólares No sea un mal gasto Que no me compro 75 franales A 5 dólares Porque eso es mierda Tú vas a botar eso Tú no lo vas a usar Y además Me fijo muy bien En las tallas Porque ¿Qué pasa? Tú dices No, que Shane es barato Que Shane es barato Te explico una cosita Tú te compras 15 cosas De las cuales Te quedan 10 Y de esas 10 Hay 4 Que utilizaste 3 veces No es barato Ya Ya no es barato Porque es la sobrecompra Tú empiezas a comprar Como un chorrero ¿Sabes? Entonces yo prefiero Tener menos piezas De mejor calidad Y combinarlas bien Pero El fast fashion Escapar completamente Del fast fashion Es Inexistente Absoluto Lo que hay que hacer Es utilizarlo Con responsabilidad También hay tantas cosas Que, o sea Siento que Shane Tiene como tanto Yo me acuerdo Que la primera vez Que me enteré de Shane Fue porque en Austin Hicieron un pop-up store Y una amiga Me dijo Que mira una tienda Que a mí me gusta mucho La conocía muy poca gente Tiene esta tienda Y fuimos Y fue algo así como Que para los que no saben En Venezuela Ahorita hay como Una moda Por así decirlo De mucha gente Tiene como sus propias Tiendas de ropa Traen ropa De afuera Y como Shane Es una tienda Muy barata Pues la idea es que Con muy poco dinero Como que se meten Muchos artículos Y los revenden Por páginas De Instagram O de internet Y tal Y una camisa Que cuesta 10 dólares Marico La revenden Hasta en 30, 40, 50 Y es una vaina absurda Pero absurda Y la gente lo paga Porque ¿Tú crees que lo paguen Porque no saben? ¿O porque no les queda De otra? Yo realmente creo Que este Hay varias cosas Primero Está la falsa publicidad Coño de tu madre Si tú vas a vender ropa a Shane Tú la vendes Shane Y ya Listo Y tú dices que Shane Y tú le ganas Pero ¿Qué pasa? En Venezuela La gente sube el precio Como le da la gana O sea Esto costó 10 dólares Yo estoy pensando Que le puedo ganar El 95% El 32.000% No Eso no funciona así Que el libre mercado El libre mercado Mi culo Tú consumes internet Tú has ido Una clase de economía Eso no es así Eso no es que el libre mercado Tú le ganas lo que sea Eso tiene un porcentaje Que se puede buscar Pero eso es una regla De ¿Cuánto costó? Más lo que se le puede ganar Más el esfuerzo O sea Eso tiene toda una Una Fórmula Que yo no me la sé Pero sé que existe Claro Que la puedo buscar Entonces no Yo gano lo que sea Y además En Venezuela La gente es muy de moda Entonces tú vas a este sitio Porque no quiero usar El término pueblo Pero El En Venezuela Funciona muy así Funciona muy como Esta persona Fue a esta tienda Todos tenemos que ir Porque es la que hay Es la que está de moda Claro Y hay como Unas Unos estratos sociales Que son como No son reales Es como Yo solo compro aquí Si estás comprando Shane Yo solo compro La boutique De Mariana Sikinuki Mariana Sikinuki Ella es toda la vida El country Pero Entonces Mariana Sikinuki Está vendiendo ropa china Entonces tú eres muy high Porque tú compras La ropa china Que Mariana Sikinuki O sea Es una cosa muy rara Y además La falsa publicidad Que es que Eso Lo hizo un guarado ciego Y tú como que Coño Tengo que comprar Y la gente Se lo come Muy rápido Muy rápido Y en Venezuela También como está Como el Como no sé Como la falla Ya sea Del gobierno Cultural Social Lo que sea Que hay mucha gente Que está cerrada A lo de afuera O sea Hay mucha gente Que no tiene acceso A saber Que cuestan las cosas afuera Porque por ejemplo Ahorita en Venezuela Hay muchísimas cosas caras Y hace poco O sea Para el que no sabe Que no sabe Venezuela A Venezuela Ahorita todo está Dolarizado Y es muy absurdo Porque allá las cosas Cuestan lo mismo Que cuestan Estados Unidos O hasta más Entonces Hay gente que está ahí Que quizás O no ha ido a Estados Unidos O no ha ido a mucho O no ha ido a Europa Y no tiene como una idea De lo que cuestan las cosas Y hace poco pasó En Twitter Que una persona puso Como que Marico ya va Pagar 20 dólares Por una hamburguesa Y unas papas fritas No es normal Y todo el mundo Que vive afuera Dice No No es normal O sea Y no estamos hablando De una hamburguesa Gourmet Estamos hablando De una comida rápida Lo que sea Chick-fil-A Burger King McDonald's Marico Shake Shack Lo que se te ocurra Entonces Es como una cosa Que aprovechan De que la gente No tiene una ventana Hacia afuera Por X o Y razón Y ahí se la meten Doblada Y le sacan plata Y la gente Uy si esto es lo que cuesta Porque no saben Entonces al final del día Son víctimas De todo ese tipo de cosas Totalmente Y bueno Coño es su madre De que se las vende Sí Y es como Es jodido O sea Todo el tema Del sobreprecio Y la idea De que el libre mercado Significa te estafo Y si no quieres No me compres Y me río en tu cara Y eso sí pues Exacto Y la una así Si no quieres No me compres Porque de esto El libre mercado Exacto Entonces coño Complicado Complicado Y en Venezuela De verdad Yo sé que en todo el mundo Quizás porque Uno es de Venezuela Mere Que a mí me impresiona En Venezuela Las cosas se ponen De sobremoda Es una vaina que Hasta la comida Es como que de repente Man en cuarentena Hubo seis meses Que la gente Solo comía pokeball O sea Nadie más comía otra cosa Después pizza Pero una vaina Que va así Cíclica Ajá Y entonces Santiago Y yo hicimos una lista Vamos a ir diciendo cosillas De modas Que en Venezuela En su momento Fueron muy normales Y eran Esto no son críticas Esto es modas Que estuvieron muy de moda Que hoy Diez años después Decimos Marico que lo Qué loco Y moda En la que nosotros Participamos No es como que Ay pero o sea Tú como espectador No vas a decir que Ay porque están criticando Porque yo hice Nos estamos riendo De todo el mundo Todo esto lo hice con nosotros Todos participamos Y si encontramos fotos Las vamos a poner Así que por eso No te preocupes Pero sabes que ahorita Mencionaste hace rato Cosas que eran caras Y marginales Marico Las carteras furla Estas transparentes Las candy Ay no Horrible 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 Y tú adentro ahí De paso que tú me digas Que es que No sé Adentro cargas Un poco A ver Un poco Recibos Y monedas Y huevonadas Un poste de café Y eso se puso de moda Todo el mundo Tenía esa cartera O sea Todo el mundo Y cuando la furla Abrió en paseo Platillo A Dios Todo el mundo Tenía que ir A comprarse su furla Yo estoy muy feliz Que yo no fui víctima De esa moja No fui Dígame cuando tú Estabas en Miniteca Miniteca formal Outfit de Miniteca formal Te lo digo Hombre Tú me dices El de la mujer Yo te digo El de la mujer Hombre Chemi A ver Crombie A ver Crombie Rosada Bermudas De cuadros Tenía una rayita rosada Que lograba Que hiciera juego Con la vaina Y unos total 90 Unos total 90 Tus zapatos formales Eran unos zapatos De fútbol Sala O sea ¿Sabes qué? Me encanta Unos mocacines Los mocacines blancos Los tuve Los tuve Los tuve Y de verdad Mira Y la primera vez que me los puso Me los puso En unos 15 años Con un traje negro Mocacines blancos Y una corbata rosada Morada Ah no Rosada No Yo pensé que ibas a decir morada Ya va Tenía rayitas moradas Flu Ah Flu Y los hombres se ponían camisa de botones negra Con una Con una corbata Que sí Roja De hecho me da risa que La moda fue La moda que tocas de escribir Es tan exacta Que en mis notas Tengo escrito Chemise rosada Con bermuda de cuadro Porque la vaina era No joda clara Formal Y eso era Cuando te decían semiformal Dame mis 1090 mamá Estoy listo Déjame Echarme el pelo Y ponerme mi cruz de té Que creo que es franciscana La cruz que parece una té de madera Ajá Que es así grande Si tú eres una niña Heterosexual caraqueña A ti te gustó Un niño Que tenía Una cruz Franciscana No sé por qué Se pusieron Cuando debemos A ver si que la vendían Los curas En los colegios de niños Pero todos los hombres Tenían una cruz Una cruz franciscana Creo que franciscana De madera Todos Y un tótem También tótem No pero si tenías tótem Yo No hacía contacto contigo Yo me No estoy interesado Tótem no Estas cosas de moda Yo no sé por qué Mi hermana A mi hermana y a sus amigas Y a mí Nos dio una nota De que nos gustaban Los colores Rasta Rasta Nos gustaban Eso duró mucho Yuyito Peo Vainas No Las niñas O sea No habían fumado Ni narguila O sea Patéticas Entonces yo tenía Como Marico 12 años Y Camila 14 Estábamos en Choroní Choronita No sé qué A mí Yo siempre tenía Unas arcillas De flores gigantes Que yo no sé Cómo escuchaba Típico Un girasol aquí Debo tener fotos Patéticas Marico Cornetas Pues Entonces yo estaba En Choronito Y vimos unos collares De marihuana O sea Unos collares De marihuana Y no nos pareció Mejor idea Que comprarnos Unos collares De marihuana Claro que sí Mi mamá No nos dijo nada Mi mamá de cena Con su accesorio Se era puesto de moda Camila y Eugenia En el colegio Con unos collares De marihuana Marihuana O sea ¿Y qué les dijeron? No nos dijeron nada Estaban en colegio De borras De hippie Pues Pero yo recuerdo Andar con nuestro Collar de marihuana Dime tú La necesidad Porque era fino Era fino ser Rastafari Y las pucas Las pucas De los hombres Las pucas Pero los hombres Niño que usaba pucas Te hizo daño De una Ah te hizo daño Ya va Niño Con pucas Y Traje baño Quicksilver Por debajo de las rodillas No Qué bello Qué estudioso Qué estudioso Esa es la definición De fuckboy Escolar El fuckboy escolar El fuckboy escolar Y yo creo que la pinta De mujeres de salir En una época Fue Franelita como de tiritas Metidita por dentro Con una faldita pomposita Siempre estampada de flores Y la vaina Yo no sé por qué es Hawaii Yo no sé por qué es Hawaii Y su zapatillita Su zapatillita de bailarina Estaba zapatillita O choledeo Que esa vaina era robosa Una chola que Choledeo Y también estaba Me encanta Chola E Deo Choledeo Choledeo Que era la chola Que tenía como una tira acá Y luego se amarraba en el tobillo Horrible O también estaba La chola quirúrgica La chola quirúrgica Que era la chola Era la chola que venía de dedos Pero luego tenía como que En el tobillo Una vaina gruesa Entonces eso parecía Como una media Como una media Es una parte de adelante Entonces bellísima Y después de eso El tacón chiquito Plateadito Mierda Yo no recordaba esa parte Horrible Previo al tacón normal Tacón así Plateado Con tus deditos afuera Con las uñas Que nunca te habías hecho Todas las uñitas de niñita Y que Un pellejito Un pellejito Y yo me acuerdo Es que no Esas modas eran horrorosas Horrible Y hey Tengo aquí Modas de comida Cupcake Yo no sé qué pasó En Caracas Mierda Todo el mundo vendía Cupcake Unos cupcakes nefastos Un cupcakes muy ricos Buenísimos Unos cupcakes nefastos Que salgan mantequilla Con manteca Con un colorante horroroso Todo el mundo vendía Cupcake Que entonces Piñata cupcake Por ese culo Piñata cupcake Por ese culo Y tú Pero no quiero más cupcake Puro cupcake Es verdad En Barquisimeto Hay un local Que se llamaba Polkadot Que vendió unos cupcakes Que eran así de grandes En Caracas estaban Y eran buenos Esos eran ricos Coño No me acuerdo Que eran ricos Pero capaz era la moda Porque el polo Era burda de culo Era como una vaina rosada Era bonito Y eran bastante estético Pero no Esa era una vaina Que era un pedacito de torta Pues tampoco era la gran vaina ¿Sabes qué otra vaina Se puso full de moda Que sí que las merengadas Hubo una época Y todo el mundo metía En 12 merengadas intravenosas ¿Tú llegaste a comer En Barquisimeto Llegó Batis? No Teníamos otros Pero no Batis Batis era lo mejor No había uno Que se llamaba en Caracas Empezaba por M Era un lugar Donde la gente Iba a tomarse merengadas Y empezaba por M Que hubo un peo Una vez De unos empleados Que O hubo un atraco Y estaban debajo De un counter O O eran unas protestas Y la gente se metió ahí Mi, ma, me En un lugar con M Había uno Migas Migas Ese 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 No era de merengadas No era como de sándwiches Pero tienen merengadas De oreo Y solo zonas Ok Es que recuerdo La foto de la merengada Con el logo Migas Me acuerdo del logo O sea, perfectamente Que era full popularcito En su época Sí Y cuando yo era Tira piedras De protestas Claro, claro Ahí siempre había un Migas Y yo Ando en el Migas Bro, ven Estoy rescatando el país Vamos, vente Es plena protesta Ay, no, no, no Moda Yo no sé por qué Eso se puso de moda No lo entiendo Camisas Columbia ¿Por qué? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegamos ahí? Y le puedes sumar tu combo ¿Sabes quién te hizo daño? Un hombre que tiene una camisa Columbia Una Coño, ¿cómo se llamaba la camioneta esta? Es así como tu terreno No, no es la Forerunner La Merú La Merú Una Merú Y un termo contigo Hermana Hay unos netes Oakley Hermana Ese hombre te escoñetó Y tú no lo superabas Ese hombre te costó terapia Mira, ese chamo Ese chamo Cuando te escribía Y tú tenías tiempo sin responderle Te decía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, te castigaron Te amarraron ¿Sabes? Una vaina patética Ey, cuentico De coño de madre Con camisa Columbia Cuidado Escucha Yo tenía Marico Como dieciséis Diecisiete Y voy a una reunión Y yo toda Yo siempre sigo como polla A mí me encanta un pollo A mí me encanta un gallo Me fascina un gallo Entre más gallos Más queso me da Una cosa ridícula Entonces este bicho Era de primera justicia Y yo estaba ahí ¿Qué hay? ¿Sabes? La primera dama Entonces nada Yo quería que no este bicho Demasiado y tal Si tú has visto nuestros episodios Sabes que me da queso Capriles ¿Sabes? Como que Este tipo de personas Yo llego Y como que Él era mayor que yo No recuerdo O sea, no recuerdo Sí mayor de edad Pero era mayor que yo Importantemente O sea, no sé Dieciséis Veinte Whatever No sé Ok El punto es que Nos dimos unos besos escolares Y tal No sé qué Entonces este viejo me dice Coño de tu madre Es que me acuerdo de tu nombre Pero no lo voy a decir Este pajugo me dice Mira, para que sepas Tú no puedes andar exhibiendo Exhibiendo que Nosotros tuvimos algo Y yo como que Ok Y él me dice Yo sé que bueno O sea, yo sé que Probablemente yo soy la persona mayor Con la que tú Has estado Y Y quieras exhibirme Como trofeo Como trofeo Él dijo Como trofeo Pero por mi posición Política Tú no puedes Hablar de esto Mamá huevo Ridículo Era que sí Que sí Observador de mesa En la colonia En la colonia Tovar O sea, un pedazo Ridículo Ridículo Y este bicho Diciéndome Marico Con sus cuatro Matribolas No me exhibas Como trofeo Marico No hay nada Que me dé más pena Que haberme agarrado Un político De primera justicia No se te vuelva A corrí Tú no te preocupes Que no lo voy a decir A nadie Y ese niño Y ese niño andaba Con Colombia Para arriba Para abajo Como trofeo Lo primero que tienen Los hombres Es la audacia Siempre Siempre ¿Qué te imaginas? Y yo a los 16 años Y que Imagínate La responsabilidad De esta hazaña Me acabo de agarrar Al futuro presidente De la república Claro Y él se puso Una camisa blanca Y un día Se tomó una foto Con María Corina Y él dijo Yo soy el próximo Presidente De esta república Y dijo Yo lidero Este país Marico O sea, me acabo De acordar De una moda De mierda ¿Tú te acuerdas De los converse Transparentes? Ay no Y yo Man, para el que No lo vivió Esto fue un momento Que marcó La cultura nacional Salieron unos converse Tanto los bajitos Como los botines Que eran transparentes Eran de plástico En vez de tela Tenían plástico Y la idea La pecueca La pecueca Que me da Claro, porque Marico A verga Cada quien Que se los ponía Tú veas por dentro Ahumadito Como la ventana Del Titanic Mientras cogen Así ahumadito Ahumadito Ese pie Haciendo fotosíntesis Entonces la idea Era que tú Te comprases Medias de colores Y me acuerdo El paquete de medias O sea, lo vendían En todas las tiendas En Estados Unidos Era un par fucsia Un par azul Un par amarillo Un par verde Y un par naranjado Pero todo brillantico Muy muy brillante Y la gente te decía ¿Para qué te vas a comprar Un par de converse Y un color? Si te compras esto Y tienes cinco De cinco colores Coño de tu madre Ese converse No era de mierda Ni color de mierda Ni mierda Ni mierda Eso era una mierda Llena de sudor Asquerosa Que el plástico Era como opaco Era asqueroso Y tú veías por allá Un destello Un amarillo Así como Y aquella vaina horrorosa Aquellas niñas Dijeron Lunes fucsia Martes azul Miércoles amarillo Jueves naranja Y viernes verde Y ellas te dijeron Ellas te metieron por los ojos Que ellas tenían Cinco pares de zapatos No los tenías Valeria No los tenías Valeria Siempre te nombramos Coño de tu madre Coño de tu madre Observándote Igual que se puso de moda Los Mira yo Cada quien Haga de su culo No un florero Un ecosistema A mi me parece Loco Loco marico Que tú Tomes una decisión Hoy de zapatos Y tú te compras Uno superstar Adidas Perdóname Marico Uno superstar Adidas Bro Simple en mi cabeza Que eso sobrepuso de moda Pero en Venezuela Marico Metíos en la jeta Pasánduchos O sea una vaina Que todo el mundo Las tenía Y el papá Una amiga Tenía unos Que a mi me parecían Este carajo Es El fashionista Se les cambiaban Las tres rayitas Cuando tú le quitabas Las trenzas Tú le quitabas Las rayitas Y podías meterle Colores distintos De rayitas Eso me parecía Escucha Este tipo ¿Tú te vienes a este tipo? Fashion is the art Designers are the gods O sea yo estaba Y que ¿Qué es eso? Ese tipo es el rey Y yo me moría Me moría por eso Yo hubo una época Es que crackera Crackera siempre ¿Sabes qué Eugenia? Ella se creía gringa Ella nació y decía Chris Brown Ok Y yo comí Timberland No Chris Brown Te botas Timberland Las tuve Te las tuve Las tuve Y me encantaba Y me encantaba Este pego De pantalón pegado Y botas Timberland O sea Saliendo de la obra De la obra de construcción Al tolón Pesada Con el pie zancochado Claro Pesa Pesa Claro Son piezas de construcción A mí me gustaban mucho A mí me gustaban Y aún las debo tener Y me costaron Un platal Eran caras No me acuerdo Eran caras Usé ox también Usé ox No en Venezuela No las usé en Venezuela No las usé en Venezuela Las usaba cuando iba de viaje Pero yo tuve mis ox Y eso me parecía una monería Ox Botas innecesarias Innecesarias Porque además Ella es batatúa Ella es batatúa Y yo con ese pie Esa batata para afuera Entonces las bichas Se dublaban Para que le entraran las patas O sea Era como Sí porque si no Parecía una butifarra Embutié en esa bota Ey El pie así Detente Detente por favor Y te acuerdas Esa moda que Yo no conocía a nadie Que se las pusiera Y eso Se lo agradezco a la vida El zapatico de goma Con tacón Doradito Las Nikes Brother Horrorosas Ya va Tú te acuerdas Hubo una moda En Venezuela Que era para gente Con pelo liso Eugenia no cachó Eugenia no cachó Este Y Sabes que todas las niñas Como que se ponían Un ganchito aquí Con la pollina Yo no tenía pollina Yo no tenía pollina Porque Entonces yo me ponía Un ganchito aquí Y en mi colegio Estas vainas que pasan En Venezuela Una profesora Empezó dando Unos ganchitos de lazo X Entonces se pusieron De moda Los ganchitos de lazo De Lupita Los ganchitos de lazo De Lupita Entonces yo me ponía Este moño Me di con un lacito aquí Aquí Así Cortándome aquí Yo no tenía pollina Yo no necesitaba eso Pero todas las niñas Se lo ponían Entonces ella tenía El pelo rulo Y un gancho aquí Me di con sin nada Ya va Y esto fue en una época Mi hermana Es una coño madre Camila es una coño madre Y tú estás viendo esto Eso queda claro En todos los episodios Y Camila es mala Camila es una coño madre Y yo Mira Sin que me quede nada Por dentro A mí me cayeron piojos Hasta en quinto año Hermana A mí me caen piojos En estos pelos Caen piojos Ey Y Camila en su salón En quinto año Que eran humanidades Que eran todas mujeres Escúchame una vaina Tengo piojos Dejábalo claro Tengo piojos Marico Mi mamá Nos ponía Una pastilla Que vendían En el locatel De las Mercedes Que era para caballos Para caballos Y eso hacía Que los piojos Se te cayeran muertos O sea Yo más de una vez Me ponía en traje de baño Y la señora que traje de mi casa Me quitaba los piojos Delis te amo Te pido perdón Man Delis La cantidad de veces Que hemos hablado De esa mujer Es una regla La viste O la vas a ver No sé cuándo grabamos esto Pero La voy a ver En Caracas O la viste Amamos Amamos Saludos de partén Y Meladilla Toda la producción Ella me crió O sea Lo que es Es sacarte piojos De ese enjambre Que tú tienes en la cabeza Marico Y yo me acuerdo Que yo me terminaba Dando gripe Porque yo estaba En traje de baño Así horas Marico Horas Nada Todo este piojero Marico Yo hacía así Y me sacaba piojos Huevón Piojos así No que Champú de avispa Bullshit Baigón Me eché baigón Todo lo que a ti Se te ocurra Que olía Que aparte Fucking baigón Que digo Fucking champú de avispa Era demasiado delatador Si tú te ponías El champú de avispa Olías a piojos O sea Olías a piojos Y descubrimos en el rosal Una peluquería loca Que hacía tratamiento de piojos Tratamiento de piojos Y tú ibas A que Me empieza a picar Marico Me empieza a picar Te lo juro Tú ibas A esa casa A esa pobre señora Te quedas dos horas Y esa señora Sacaba de piojos Y tú eras El ¿Cómo es que? En Monser Sí 33-12 De 33-12 Ajá Ajá 33-12 Brother De la peluquería Tú estabas así como en una cámara Así que Es la piojosa Estoy humillada Humillada así Un sábado en la mañana Quitándote piojos Y en mi campamento Yo chiquita Tenía campamento Toda la vida Y cuando Mi mamá dice No bueno Hay que tratar Que no vayas con piojos Al campamento Marico No hubo manera Bro Me fui con piojos Estaba unido después Me voy y tal Y los gringos Hacen esta mierda Tan humillante Mira que bolas A ti te ponen Cuando tú llegas al campamento Tenían la temperatura Te pesan y tal Y te revisan Si tú tienes piojos ¿Qué? Y si tú tienes piojos Pa' tu casa Te mandan a bañarte Con gorros En la piscina Y yo estaba En esa cole Y que Marico Por favor Por favor Que no me consigan piojos Yo así bro Mis piojos Comiéndome los piojos Metiéndolos en el cerebro O sea Yo estaba ahí que Marico Me acuerdo que Andrea Que era de Hawaii No de las Bahamas Bro Andrea pasa Le consiguen piojos Y Que me gusta Madre No me consiguieron Los piojos Pero si tenías Si Pero claro En este pelo La jefa le dio miedo Primero que hizo Y que Claro Pinga amarilla Esa tipa no Marico Y yo veía Andrea con gorro En la piscina Y dije Que pelabola Piojosa 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 Man A mi me caían Demasiados Piojos Y la gente decía Yo creo que Yo le dije Así Mamá Marico Rápame Rápame bro Por favor Rápame O sea Piojos 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 Entonces Nos daba A las cuatro Mujeres amigas Entonces Las cuatro Y el dije No yo ya me los quité Ah si Porque te casas En mi casa Yo tengo peor Ah O sea Eso es lo bueno De ser hombre Te rapaban Y ya Yo me acuerdo Que decían Marico Rápame Que ruego Nosotros Que yo te cuento Me acuerdo Que hace poco Me llamábamos Con una foto De ella De chiquita Como De esa foto Que se tomaba En el colegio Y tenía un sombrero Y yo ¿Por qué coño Tienes ese sombrero puesto? Y me dice Porque nos tuvimos Que rapar Porque Venga En los años de antaño Les cayeron piojos Y a mi abuelo No se le ocurrió otra cosa Que ya les va Y con la cabeza Y les quemó el pelo Las dos Y la cara Tengo que ir para el colegio Con la cabeza Rápada Y el sombrero Pero sabes que Nosotros Tuvimos un episodio De Yo le iba a contar En el episodio De la universidad Tuvimos un episodio De piojos Que fue perpetuado Si se puede decir De esta manera Por chica Con tendencia La del pelo De la curva La La Ey ¿Tú sabes Cuál es el ciclo Vida de un piojo? El tiempo Me imagino Porque se lo tuviste Diez mil veces Tú me pagas una tesis Marico Liendra Dejo piojo Eso dura Como tres días Un poquito más ¿Tres días? Del huevo al piojo Completo ¿Cuánto hay? Ah Pensé que decías Teniendo el pedido Que no hay una sal No, no, no Entre que tienes Liendra Te sale Te crees Si es el piojo Abuelo Eso creo que son Como cuatro o cinco días Si estoy equivocado Me lo ponen En los comentarios Me empieza a picar Te muro Esta persona Estuvo un mes Con piojo Un mes Sin darse cuenta Que eran piojos Es decir En esa cabeza Estaba El nieto El tatarabuelo El tataratatarabuelo El bisabuelo Mira Ahí había una familia Eso ya estaba hecho En ecosistema Una comunidad Esa gente iba a trabajar En su cuero cabelludo Iba a trabajar Claro Cuando nosotros Nos empezamos a entrar Es como que Bueno Marico Hay que resolver Champú Bombas y tal Esta persona Le valió Tres cuartos de verga Tener piojo Se lo pegó Un coñazo a gente Y tal Un día Ya todos decimos Como que man Y pues ya Quédate en tu casa Sácate los piojos Ponte tu mierda No vuelvas a salir Y ese mismo día En la universidad Anualmente Hacían una cena Con el presidente De la universidad Y ciertos estudiantes Por promedio Estaban invitados La persona en cuestión Fue a la cena Se tomó una foto Con el presidente De la universidad Con el pelo Suelto Hacia el lado de él Y yo me acuerdo Que de esa foto Y yo lo comenté Con mis amigos Esto no puede ser Eu Semanas Hubo un día Asqueroso Tú sabes que dicen Que te eches mayonesa En el pelo Yo no sé por qué Pero eso es uno De los tratamientos Chica con tendencia Se echó mayonesa En el pelo Y salió De rumba Con la mayonesa En el pelo Marico chica con tendencia Una vez cerra pues Chica con tendencia Tiene tendencia Tiene tendencia Marico Marico Eso fue horrible Y yo me acuerdo Que esa fue la época De mi cumpleaños Y mi cumpleaños Cayó un miércoles Y ese viernes Tenemos una fiesta De Halloween Y yo me acuerdo Que yo en mi cumpleaños Dije Las personas que tienen piojo No pueden venir Porque nos van a pegar Al resto Y yo le hablé cara a cara Y le dije Para la fiesta de Halloween No vayas Porque todo el mundo sabe Que en este grupo Hay una vaina de piojos Tú todavía no tienes piojo O sea No estás libre de piojo Como para una fiesta En una discoteca Donde va a estar todo el mundo Marico Entonces fue un pedo De como que se rechocó conmigo Y yo Man te lo estoy diciendo Por tu bien Porque todo el mundo sabe Que tienes piojo Tú ves todo el mundo En la fiesta Hasta así Evitándote porque tienes piojo Man El pedo de aquello Es el que ya no vive Para la fiesta Llegó al pre Y me miró con una cara Y que Mírame Si vine Y yo Ok Ahorita que tú vienes Piojosa Todo el mundo sabe Que tienes piojo Y todo el mundo Te va a ignorar Y te va a ir a la fiesta Dicho y hecho Porque nadie quiere Que se le peguen los piojos Y no es culpa tuya Porque los piojos No te salen a ti de aquí Se te pegaron Pero man Usted tiene piojos Busque como sacarse esa mierda Un mes Con piojos Y a mi madre era adulta O sea como que A mi en la universidad En el colegio Me caían demasiado Pero te lo juro Apenas me caían Mi mamá hacía este peo De llevarme a la vaina O sea ¿Qué pasaba? Duraba mucho Porque era como que Lo tenía mi hermana Lo tenía yo Lo tenía Daniela Lo tenía dejado Lo tenía como que Una cadena Pero man A mi me llevaban ese tratamiento Te lo juro Me ve y me reconoce ¿Sabes? Pero ok Hablando de que cambió Una mamá Que perdí el hilo Marico yo Piojosa Piojosa Morir Súper piojosa Voy a Mérida Y la esposa de mi papá Mi papá Vio en Mérida Siempre era y que Marica Llegaron con piojos Otra vez Estas carajas Y nosotras y que Chopecha Entonces Ella nos lleva La peluquería Y que para que Para que me cortaran El pelo Y vaina Yo la parte Vía a cortarme el pelo Entonces tenía piojos Y aquí Mi marico Yo resistencia A cortarme el pelo Me llevan Y me dejan En la peluquería Y se van Camila y mi papá Y la esposa Y mi papá Y me buscan Al rato Yo le dije A señora Que no me cortaran Mucho el pelo Ella me cortó Mucho el pelo Hay gente Hay gente Que los rubros Le lucen Chévere Buenísimo En ese momento De unos rubros De niña Que yo no cuidaba Marico Parece una lámpara ¿Entiendes? Como que Horroroso Es una lámpara De pata Pues Marico Patente Es que sé Exactamente A qué te refieres Con lámparas A que lo veo Brother Yo me voy En el espejo Y yo ¿Y qué? Marico Quinto grado ¿Sabes? Yo Brother Se me arruinó La vida Pues Como que Esto no es por qué Me ha pasado En mi vida Me quiero morir No puedo Me creo que le decía Me dañaste el pelo No quiero que te paguen Yo estaba Brother Molesta Pues Yo lloraba Le decía Te voy a demandar Yo creo que estaba loca Pues Más Endemoniada Endemoniada O sea Endemoniada Cuando era El demonio Eso está Hecho Pues Ya Y me fue Añada Claro Marico Tasmania Pues O sea Loca Entonces Marico Eugenia Taz Marico Brother Ya Yo estaba demasiado tensa Yo había llorado Yo estaba rechísima Viene mi De la novia Mi papá En ese momento Eh Tranquila No te voy a estar mal Normal No importa Eugenia Un hueco Pero Nada Chilla Un poco más calmada No Si te demoran los rulos Si te pones Mita Y yo como que Con los rulos aquí No Los rulos O sea Atrapate la oreja Y yo como que Ah bueno Dale Sí Tienes razón Mi vaina Marico Llegamos Donde estaban Camila Y mi papá ¿Me acuerdas del pasillo? Si yo estoy pasando El pasillo Yo no tenía brackets Yo no había tenido brackets Y Camila me ve Se ríe Muchísimo Tipo Así a morir Y dice Ay papi Parece Ronaldinho Marico Yo O sea Por el poder Pero largo a Ronaldinho Y los dientes ¿No? Qué maldito Marico Yo en quinto grado Y qué Y yo ya me había Como conciliado Con la idea De que mi pelito No se veía tan mal Ya me Porque ya Llorado Yo no me quería De la peluquería Yo estaba molesta Y la puta Camila Y me dice Pareces Ronaldinho Se mama Se mama Entonces yo andaba Tenía el pelo De paseo corto Entonces andaba Con una cebolla Que la cebolla Era no esta Esto Si no Marico Uno si Como que un culito De una cebolla Y me hace Marico Un cebollín Y pues O sea Tipo Pero Marico Patética Patética Yo estuve así Como dos años Porque yo estaba Traumatizada Porque la mamá Hueva de Camila Me dijo Ronaldinho 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 te amo Mucho talentoso Supo decirte Tu dinero Y tu ventadura Pero en el momento Yo tenía Tienes un integrado Que venía De este hueco Mi hermana De ese Ronaldinho Marico Entonces yo estaba Y que Me fue la vida Marica Lloraba Lloraba Y Camila Y que No pero eso crece Camila Como que bolas Tienes tu Y yo Llanto Sufrido Que mala Entonces En esa época Era la que yo tenía El moñito Y el ganchito Aquí es el rey Pero Me acuerdo Tú hablaste De esa pollinita Aquí Pero donde me dejas La pollina planchada Que salía de aquí Aquella vaina Que hacía Con una curva Esa vaina Desafiaba Cualquier Ley de la física O sea Newton lo veía Y se quedaba Y que ¿Qué es el chico? Una vaina Así Levitando Y tu Tu fotito Con tu manito Puesta Y que Y el rar Porque eso estaba De moda En esa época Rar ¿Cómo hacer rar? Marico O sea Yo no entiendo Te lo juro O probablemente Uno voy a hacer Unas cosas En una foto Que en unos años Va a decir Que era raro Esto aquí Manito Paz Porque además Él no era Manito Paz Tipo locurita No Era aquí Era rap Y donde me deja El símbolo Universal De la heterosexualidad Pues esto Era fotoplaya Fotoplaya Ay El dog face De ladito No Que se ponían De ladito Fótico De ladito En grupo Y entonces Todos los hombres Tenían la manito Aquí Ajá Ajá Con contigo En la otra Vamos aquí Con las manos No, no, no Este es el mismo Que te hizo daño Para que se bajes Aparte te invitó Al club Él te hizo mucho daño Y tenía el pelo Como Justin Bieber Te hizo daño Y él usaba Una gorra Aspro Shop Una gorra Aspro Shop Los hombres que pescan Peligroso La gente siempre dice Que si te metes En una aplicación De dating Y tiene una foto Pescando Huye Huye Man Te lo digo yo Huye Te lo hizo Genia Sabes que moda Recuerdo demasiado Las pulseras Primero La de Livestrong Que salieron piratas Livestrong Perdóname Que salieron piratas Ajá A la tía Macaquita Macaquita Después Sí, sí, sí Macaquita Yo me acuerdo En natación Todo el mundo Con las pulseras Hasta aquí Yo lo tuve Hace mucho tiempo Que aparte La vaina Era que sí De cáncer de próstata Y no sé Cómo coño pasó O sea Esto era de un tipo Era el tipo Del Tour de Francia Pero era de Nike ¿No? Creo que sí Era una colaboración Con Nike Este tipo Creo que El apellido Era Armstrong O algo así Sí, él tuvo cáncer De próstata Y se puso esto Que creo que Era del Tour de Francia No recuerdo Sí, ese fue el que Después se descubrió Que se metía Y se Se metía ¿Cómo se dice eso? Doping Doping Cuando eres atleta Y te metes una vaina Como para Para hacer Hacer lo mejor No sé cómo se dice eso ¿Cómo se dice eso? Claro, no sé No tengo ni idea No es testosterona X Que hacía Estos atletas Que te meten vaina Hacía trampa Era Rolly Tranco De tramposo Como quien dice Rolly Tranco Es muy buena frase Es muy buena Rolly Tranco Las silly bands Ajá Comentario believer ¿No? Eugenia Eugenia Necesitaba No eran las silly bands No era Eugenia no quería las silly bands Ella quería las silly bands De Justin Porque aparte El peor era lo believer Era lo believer Con sentía Entonces yo Mamá Quiero que me traigas Por favor Me trajeron las silly bands De Justin Y por alguna razón A la orden Llegaron dos Entonces ella tenía Hasta aquí La dicha repetía Marico Yo siempre tenía Yo soy grande Pues yo tenía un brazo gigante Aparte siempre fui gordita Marico Y aquí Hasta aquí Hasta aquí O sea Muñequí En la muñeca Chilling Cuando tenía cuatro pulseras Cortaba la circulación Y me las ponía hasta el codo Marico El brazo morado Y me la bendita O sea Le mandaba escribir Y no podía Y ella bro Con sus silly bands Feliz Haciéndose daño físico Y me las organizaba por color Y luego tenía tantas Que yo eriqué Hoy me he visto de verde Y me pongo mis 35 silly bands verdes Hoy me he visto amarillos Mis 35 silly bands amarillas Yo tenía full pulseras En un tiempo En la época que me fui El profesor y tal Y la mayoría Las hacía yo A mí me encantaba Marico Me desestresaba demasiado Hacer pulseras Yo tenía una Que era azul así Y decía I love boobies I love boobies Se puso demasiado de moda Y de esa línea Se pusieron de moda Unas pulseras gruesas Ese tipo de pulseras gruesas Y yo Ella era Uh, 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 uh Y ella era Ella decidió un día Que ella era fanática Número uno De Nicki Minaj Mojones O sea, cuatro canciones Entonces ella tenía Una silly band De Nicki Minaj Me acuerdo No, no una silly band La pulsera gruesa Yo tengo una foto Yo tengo una foto Hija de puta Me acuerdo Forro rosado Con la canción Eh, que si Super Bass O marico Starships Cualquier cosa Stupid ho Para adelante así Ella escuchando Como mi música Está escuchando Nicki Nicki Entonces yo tenía Una pulsera de Nicki Minaj Entonces como Claro, ella era muy fan De Nicki Minaj Mojonera Ella tenía otra Que era de YMCMB 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 Era como el grupo De raperos Que eran solamente hombres Ah, no, ni idea Era como solamente hombres Y la única mujer Era Nicki Minaj Ah Ok, ok, ok Ya Beats in the top Entiendo En verdad sí me gustaba Pero no era tan fan Como decía Ey, recuerdo así Estás en el recreo Estás en el recreo Y tal Y viene un amigo Y te dice A ver, póntela Póntela Levanta un pie Levanta un pie Ahora quítatela Empújame, empújame Empújame Y vuelve a lo hacer No te da demasiado balance Las pulseras de balance Usted puede decir Lo que usted quiera Pero uno En esa época Uno era Verga Ignorante Y medio Que entonces Esto no sé qué era Mercur No sé qué coño Tiene la pulsera Que supuestamente Te daba balance Y yo era Y que Yo era la que te decía Ponte la quita Te la ponte A la vena pirata O sea A la vena pirata también Entonces tú feliz Y tú y que Coño Viste la diferencia Claro Yo sí podía pararme En el filo Del recreo Literal Siempre estaba el macaco De turno en el salón Que te decía Empújame, empújame Se la quita Empújame Tú la empujabas Y una vainica Se caía así Para el piso Y después se la pone Empújame Y el bicho duro Y que Viste No me puedes tumbar El bicho así Y que Diez personas empujándole El bicho agarró La pareja Y que No me puedes tumbar Tengo el mercurio La muñeca Marico Macaco Yo no sé Yo no sé Si se puso de modo En marquisimeto Es como el El andar en el dinosaurio El dragón El dragón Dinosaurio Marico Porque está Mierda Que la niña Aquí está Samuel Haciendo el ponca Con Samuel O sea Me hacía Mierda Que la niña Aquí no A mí Verga Ponca 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 Me vuelve mierda Ya vamos Cuando dice Ay me encanta Tus postcards Y solo pienso En un post-it Y en un gato Como que Post Postcats Y yo en que Postcats 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 Por favor Yo no sé Sin barquisimeto Disculpen Amigos de Caracas No había necesidad Amigos más jóvenes Esto es chimbísimo Yo no estoy orgullosa De esta época Hay muchas cosas Que yo defiendo De mi generación Que esto es patético Se puso de moda Las camisas De Berri Lornito Rinco Bob Esponja Eugenia Elmo Las Tortugas Ninja El pensamiento O sea Camisas de perro Bob Esponja O sea Me lo quitaste Es que tú y yo Somos una solamente Una sola No era una compartida Y eran horribles Estamos conectados Con el sonido de rock and roll Siempre Yo eso nunca tuve De eso nunca tuve Y gorra plana Gorra plana Elmo Que le tenías que dejarla ¿Tú te acuerdas Que las gorras planas Tenían un sticker abajo Acá Y que la gente Se la dejaba Porque era la idea Era como que parte De la marca Demasiado tirrudo Yo tuve la camisa De perri Voy a pecar A mí me encantaba perri Pero el perri tonto No el perri O sea No el perri No el bravo No no el bravo El perri espía Es decir El perri ejecutivo El perri El perri oficinista Ejecutivo El espía Me gustaba El tontico El que tenía un ojo Y ido para allá Ah claro No men Me gustaba Y una La gente amaba perri Perri era un rito rico Que ridículo es Yo tenía un peruchito Muy bonito Perri Me gustaba Ay lo recordaba Perri Mira Yo O sea Esa moda Te lo juro Entonces era horrible Y se pusieron de moda También Unos bolsos Que parecieron Un caparazón De tortuga ¿Te acuerdas? Me acuerdo Sí Entonces tú Tenías tu camisa De perri Mamá gobo Con una gorra De elmo Mamá gobo Con un suéter Y yo me acuerdo Que un amigo Tenía una Que a mí me parecía O sea Yo dije Que la de él es distinta Es muy original Que era Naranja Toda la gorra ¿Te acuerdas de Kenny? El de South Park El de suéter Entonces toda la gorra Naranja Y solo se veía El ojito de Kenny Yo dije ¿Qué has hecho? Marico Qué locura Lentes de pasta Que no tenían fórmula Lentes de pasta Que no tenían fórmula Los lentes de plástico Que tenían rayas El MFO ¿Qué te voy a decir? Nietzsche 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 Y eso ni se veía No podías ver Eso era patético Era patético ¿Tú te acuerdas De las patineticas De dedo? Marico Uno era raro Uno era raro Uno era raro Y aquella gente Que te pasaban Esa verga por la nariz Y tú ya Huevón Déjame en paz Daniel El letero de turno Del salón Anotando El mismo Literal Uno escribiéndolo Y yo ya Déjame en paz Con tu patineta De mierda Tu puta patineta La guilla No bro De verdad O sea De verdad Qué mierda de modas Estoy viendo otras modas Aquí Los crocs Se pusieron muy de moda Pero ya volvieron de moda Así que ya Ya no hay nada que hacer Los amaba Con toda mi alma Muy cómodo Man Yo el otro día Cuando estábamos jugando Hablando de juegos Lo iba a recordar Baila que se sobrepuso de moda Los yaquis Que no eran los yaquis Que tenían Las bechitas negras Las bechitas Los yaquis Creo que se llamaban yaquis Que eran como unos aritos De colores Y tú como que Le dabas vueltas Y tal Tú tienes cara Que eras un huevo en yaquis Huevo Pelado Tienes toda la cara Pelado Igual que el huevo de palito El que lanzas los palitos chinos Y tú agarras un palito Buenísimo Bueno Tú llegaste a jugar monkey loco El monito de la De la De la vaina En el que estaba En el arbolito En la palmera Que tenías que ir sacando los palillos Yo lo tenía y lo amaba ¿Y sabes en qué juego ahora burda de bueno? En memoria Tú no porque tú eres una anciana Seguro Pero memoria era Memoria era rolo de juego Esa ya salió Esa ya salió La repetía No marico Que idiota Te lo juro Y yo trato De no ser tan anciana Brother Realmente Es que pasa Pero marico Es una vaina que se apodera de mí De pana O sea Mancho Hay más de una vez que voy a hablar de Ni me la dices Igual el nombre de otro podcast O sea Para no la he dicho Esta vez es imbécil Digo O sea Perico Macaca Macaca Como ninguno Yo me acuerdo que Una vez No sé si esto O sea Me acuerdo que una vez que alguien nos dijo Como que Me encanta su podcast No me fastidies Y dije Yo creo que no te gusta tanto Porque no te sabes el nombre Lo amo Nunca me pierdo A que me joden Y yo Es súper agradecido Con el apoyo Pero Coño El loco está ahí Como esa gente Que le mandas un correo Dice Santiago A las 3 pm Hola Recuerda responderme La persona Hola Sebastián Sube los ojitos El nombre Man Lo peor es El mínimo esfuerzo En el trabajo Maru Maru Coño tu madre Cada vez que me dicen Maru Y yo soy que es puta No vuelve mierda No vuelve mierda Porque aparte cariño Confianza Ni siquiera es Maru Eugenio Maru Claro Ya son como yuntas Yuntas Viste Broder Como que A mi más de una vez Me ha pasado un correo Y el pan es demasiado Inigrante Lo que es la dislexia Y el autocorrecto Y la dislexia Se juntan Y me vuelve papilla Yo he mandado un correo Hola Mi nombre es Eufemia Eufemia Y el siguiente correo es Perdón Mi nombre es Eugenia Tu dislexia te juega En tus tweets O sea yo creo que No sé De 10 tweets que tú pones 8 8 8 8 Plurales 8 tienen Un reply Un error Con Tú corrigiendo un error Con un asterisco Sí, sí Ya es como mi Mi branding Es parte de tu branding Claro Mira Me pasó hoy en En crossfit Que yo estaba Como que O sea a mí Me cuesta Realmente Mi cerebro Se desenchufa Y como que Era Agarrar la barra ¿No? El dumbbell La barrita pequeña Agacharte un poquito Y este Dumbbell No, sí, sí Que me da risa Como lo dice Dumbbell Dumbbell Pues o sea La pesa El dumbbell Ya Porque yo no te corregí Cuando dice No dice Disney Cuando dice Disney Yo no te corregí Pija la película de Disney Disney Pero mira Yo agarro la barra De la barra La pesa pequeña Y tenía que agacharme Y estirar el brazo Ok Mérdico La cabeza no me daba La cabeza no me daba O sea Era como que Estiraba el brazo Me agachaba Ah, la coordinación Ok La coordinación Oh, y yo bailo Mérdico Disculpa, bailo exquisito Tú bailas conmigo un rato Y después morir Pero bueno Ese es otro caso Y salsa Mérdico Te juquea O sea, si mérdico Me cuesta un poco más Que me guíen Como que si me guías Bien, pero Chilling X Ok Bro Me costaba tanto O sea, era como Marico Agacharte Estirar Subir Agacharte Estirar Subir Y el bicho Dice Estás estirando antes Y que Claro, marico Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y el entrenador Me dice Que arrachara Cuando tú decías Lo mismo Y te decías Dice Lo mismo Es la enfermedad Del lomo Nunca te llegaron Decir eso Adiós, gracias Marico Es que es lo mismo Te decían Lo mismo Es una enfermedad Del lomo No tengo fucking lomo Esa mierda ¿Quién le dé eso? Ah, ya entendí Qué estúpido Qué imbécil Igual que también Esta hay que ¿Qué más? No, no quemo Ay, no Qué mal cogí De verdad Cuéntame Uno, dos, tres Hijo de puta Eso En estos días En Twitter Que no entiendo Por qué la gente Dice la palabra Colocar para todo Distinción Colocar Es poner algo Físico En otro lugar Santiago Colocó El mouse En la mesa Punto Tú no es que Colocas una canción Tú no te colocas bravo No te colocas feliz Ay, me coloqué bonita Me coloqué bonita hoy No sabía qué colocarme Y me coloqué bonita Y me, marico Me la quitaste La tení en la boca O sea Como una sola neurona No sabía qué colocarme Y me coloqué feliz Salió un huevón En Twitter Y que Porque decir Ponerse las que Panezan las gallinas Y yo, bueno Don Comedia Me mató a alguien De la risa Estoy cagado De la risa Venme Eh, pues Don Comedia Cuidado por ahí Chicos Que así me da un infarto Con eso Y me dejaste loco Marico Te lo juro Que yo leo unos chistes Y, marico Yo le he dicho Ojalá uno se riera Tan fácil, huevón Yo unas vainas Que yo digo Marico Me quedé en shock Me quedé en shock De la risa O sea, me ha reído Pero es que Me quedé Atónita No sé si se dice Ah, la chiquita Ah Marico O sea, qué bolas tienes tú Marico, qué verdad La gente goza barato Y hablando de este chiste Marico Perdóname Yo creo que ya lo he dicho No estoy segura Cuando la gente Hace el chiste De Esperancita Marico Es 2022, huevón Me suena Y a ti te riza Ay, hubo un audio Marico En época de pandemia Es como que hagas El reto del papel Tu alejo Coño, tu madre Han pasado dos años ¿Entiendes? Entonces dicen ¿Y qué? Ay, Esperancita Limpia No sé qué Es un audio ahí De Esperancita Ah, sí Entonces todo el mundo Cada vez que limpian No, aquí está Esperancita Esperancita no está Esperancita está con nosotros En este cuarto O sea No da risa ¿Cómo te puede dar risa? ¿Cómo te puede dar risa A un chiste Que tú has contado tanto Exactamente igual Marico Tú te imaginas Tú te imaginas Brother De verdad Que es que yo veo unos tweets Y en Twitter pasa que No sé si lo han pensado Todo el mundo lo pensó Y lo tuiteó Ya, Raúl No da risa Al igual que arrastran a la gente Que no sé Porque pasó con el concierto De Bad Bunny Bad Bunny anunció un concierto Todo el mundo quería ir Una chama Porque a la gente le gusta Ser única Y auténtica Una chama pone Soy la única Que no se gastaría Ni un peso Sí, sí eres la única Felicidad Felicidad Ahora que ya eres la única Y establecimos que es la única Métete en tu estado de cuenta Y ves si te cayó plata Porque es la única Explicación que yo Para que tú seas tan orgullosa Yo no soporto Eso es lo justamente Hoy estábamos hablando de eso La gente Que es como Ay, qué ladilla Porque es un tipo de persona Demasiado específico Que no sé si la vas a cachar Este tipo de chama Que como que Está fuerte la risa Ya, qué ladilla Está así Preparado Este tipo de gente Que es como saika Estas mujeres Que les encanta como Es la misma que tiene El piercing en el pezón Es la misma que tiene El piercing en el pezón Que es la chama Que te dice Que Pero no sé Le dice al hombre No hay que No sé Así es como que Durra ya pasaba Como que Es como que Pura bulla Ella, o sea Ella literalmente Más virgen que una gallina Pero ella está ahí Que No sé Es que yo tengo Este deseo loco Como De tirar en un avión Exactamente De Marico Por favor Es que Marico Tengo demasiadas imágenes De las caras Así que Ni que Yo soy literal Ni un fómano O es ¿Sabes? Yo soy demasiado Así como que Yo soy toda loca Pues Ey De que Ay cállate Si Yo no hago el amor Yo cojo duro Deja ver 58 so great Han pasado 15 años Ya Supéralo Yo le envidia A esa gente La capacidad De poder Vivir en su propio mundito Y man Se creen sus vainas Se creen sus vainas O sea Son una gente Que Un día se despertaron Y dijeron Yo hoy Me siento con la capacidad De pilotear un avión En su vida Se ha montado un avión Que lo quieren pilotear Y esa gente Va a Twitter Y pone su video Piloto De verdad Envidiable Envidiable Porque quisiera yo Confiar en mis talentos Tanto como confían ustedes Completamente envidiable O sea Es una vaina Que yo veo Marico Gente que yo he visto Que de pana Marico O sea Yo no soy ninguna Verduga de la comedia Para nada Me falta aprender demasiado Pero yo creo que Si tú Respetas O sea Si tú respetas El El ámbito En el que te estás Desarrollando Le hace comedia Le hace podcast Le hace lo que sea Si tú le tienes Un mínimo respeto Tú sabes que tú no eres Un comediante Como que tú eres un Marico Así El bicho En su biografía Así Comediante El que me lo pita Y tú dices O sea Pero que fuerte Bro Es como que tú Marico Te llames Llames a la radio Porque están pidiendo Que haga una llamada Marico Que respondas Arriba o abajo Y tú llames Y pongas Marico Bicho de radio No sé ni qué mierda Se dice Es como que El manito Locutor Lo de radio Dime tú Borracho Borracho Es que me da mucha risa La gente que pone Su biografía Es que no tengo filtro Nada me lo callo Si te molesta Vete Y las opiniones Son que sí El agua se toma fría Y tú y que Cuidado Y me da risa Porque A mí me da mucha Mucha risa Esa gente Que es y que Soy inmamable No te la cagas Deja hablar No te cago Me odia Y dije que Ok ¿Por qué te estás Actando de ser inmamable? ¿Por qué te estás Actando? O sea ¿Qué te pasó? ¿Tu papá no te abrazó? ¿Quieres un abrazo? Yo te lo doy Yo te lo doy Gente que necesita Un abrazo Perdón que yo no me dirije A ti Me dirijo al público Usted ve una serie Y usted mientras la ve Está tuiteando al respecto Usted es escoria Usted ve una serie Y usted El episodio termina Y usted tuitea Usted es una escoria Porque es una escoria Una cosa es decir Este episodio estuvo bueno Este episodio no me gustó Coño está recho Pero cuál Esa necesidad De narrar El episodio Por ejemplo Con euforia Euforia sale En horario de Estados Unidos Cuando esa mierda sale Yo estoy durmiendo Yo tengo que despertarme Pasar el día de trabajo Porque ustedes Están desempleados Claramente Yo no Yo sí hago algo Con mi vida Yo estoy trabajando Y cuando termino de trabajar Es que puedo ver El episodio Ah no Pero ya se soltaron Sus tweets Entonces me da risa Porque hay tweets Que se hacen virales Se hacen Pero los tweets Que yo veo De los cinco huevones En Twitter Son tweets Que alcanzaron dos likes Entonces yo digo ¿Valió la pena? Te creció el huevo Te cayó plata en la cuenta Tipo ¿Valió la pena De verdad Que tú te salieras De tu camino Y tú dijeras Yo esto lo digo Porque lo digo Quédate callado a la boca Mete los fucking dedos Es un enchufe Entonces la gente Hay unos que responden Si no te da la gana No la leas Sápate las hojas Yo digo lo que me da la gana ¿Por qué te da placer Tú arruinarle algo Tan chévere A una persona Que le puede gustar tanto? ¿Por qué esa hoja ¿Por qué esa hoja te da placer? Es que eres desadaptado Eres persona con tendencia Como la chica aquella Con tendencia Tienes tendencia Yo lo entiendo Yo lo he visto Euforia Y simplemente Marico He leído tanta mierda He visto tantos memes He visto tantos memes Que me dan la anilla O sea No quiero No quiero Ya sé Me sé los nombres De la cara Yo ya veo un nombre En Twitter Y esta puta Este es Elliot Elliot Mierda No sé cómo se llaman Ya me sé cuatro nombres Entonces Ahí es lo que se llama Elliot Sí Es que marico He visto demasiados tweets En la fucking Elliot Yo estoy harta de ver a Elliot ¿Entiendes? Sí, sí, sí No, entonces me da la anilla Me da la anilla Pero tampoco soporto A la gente que es del otro extremo Que es y qué ¿Sabes qué? Hay Spiderman Y está un poquito Marica, marica Yo no la he visto Y como que marico No he dicho nada La película está buena Yo soy de las que Como que No me importa que me cuentes O sea, sí Se da la conversación Y yo digo Coño, ¿y qué tal es la película? Y tú me dices Coño, está buena Y yo digo Verga Pero ¿Sabes cómo de qué se trata? Y la gente dice Entonces la gente es misteriosa Porque quieren Que la gente es decente Que quiere respetar Y que No, pasan ciertas cosas Que O sea, son importantes En la trama Y yo soy de que Mira, es que Si se muere alguien No me importa Entonces se van por la otra Y que se murió Ve tal episodio Uy, tú coño Vale Un gris Me dice Coño, pasaron cosas No, pero Claro Es lo que tú dices Estar otro extremo De que, por ejemplo Spiderman Spiderman salió El 16 de diciembre Y hay gente Hoy día En Twitter Dejen los spoilers Papi Tú has tenido un mes y medio Que la quieres ver Si usted Yo soy de las personas Que dice Si un capítulo de algo Salve una película Y a ver una película Tan famosa como Spiderman Que todo el mundo Voló al cine a verla Yo digo que en una semana Quizás eres libre De tuitear algo Si es que Te están picando los dedos Porque tampoco es que es necesario ¿No? Te están picando los dedos Pero coño Coño El mismo día No está bien El siguiente día Claro, pasan dos semanas Y la gente no la ha visto Eso es feo tuyo Papá Eso es feo tuyo Sorry Las cosas como son Realmente la gente Mira La gente es bruta Y lo disfruta Como Rina Bayer ¿Te acuerdas de Rina Bayer? La del Miss Que dice Y si algo ha aprendido Es que la gente está loca Es que la gente está loca Incomprendida Genia incomprendida Genia incomprendida Realmente Si algo Enmérico Viste El El que dice Y que Hola, bueno Yo opino Muchas gracias Lo amo Yo lo puse en Twitter Que le dije Increíble Increíble Pausa Buenas noches Pero sabes que yo se lo respeto Yo pensé Que he hecho tan bruta Y después lo vi otra vez Y dije Esta caraja Pensó en una respuesta En su cabeza dijo Esto es una marramusia Yo no la voy a vocalizar Y me voy a echar para atrás Y si te fijas Eso es algo que mucha gente En internet debería hacer Marramusia Vamos para atrás No digo nada Buenas noches Y ya Más igual Que a mí me arrechera Con el Miss Porque es como que La gente que dije Verga Respondió una brutalidad Yo te voy a decir algo A mí esas preguntas Me parecen unas Coño de maderada Esa niña Tiene en la barriga Marri con media sardina Y una gotica de agua La hija está desvariando Tiene 18 años Y dije Media sardina Tú como ¿Tú que consideras Que va a pasar en Bitcoin En los próximos 16 meses? Y son preguntas Que no puede responder Es Genial Claro Me dijo Qué coño Lo que se le ocurra Bro Es lo que se le ocurra O sea Cuentico Cuentico Este Sabes que hubo una Miss Que hizo como un vestido Una Miss de Venezuela Que hizo como Los vestidos Con un vestido De chocolates Ella fue al universo Con un vestido De Irene Mi mamá Y mi tío Conocían A la A la tía de ella Que ella Se llama María Fernández Ella tiene como Una chocolatería En Caracas Y estaba Man acaba de pasarlo Irene Como que Irene Era tipo el boom Tengo que tener que ver Con Irene Que bola Lo del vestido Y tal Se dio la conversación Irene estaba ahí Y mi familia Simplemente No estaba enterada O sea Yo Ni puta idea Y chocolate O sea Que la cosa Es como que Tipo Brother Irene Así Sabes Yo no estaba Pero me lo contaron Y brother Esta chame que No me estoy hecho Que es que la gente Es excéntrica Que es rico Sabes Tipo Destruyendo Todo esto Y esta niña al lado Y qué Sí Bueno Es verdad Mierda Que pedo Porque ni siquiera Saben que yo era Miss Pues Que coño No estaban claros Pues Y estaban Y que Que coño Van destruyendo la arena Y que coño Que surda No sé qué Y que la chocolatera es ella Ella es la del vestido Te quiero Te quiero No es que eso es imposible Son preguntas muy La energy que Si tú pudieras Renacer Y tener a Hitler Bebé En tus brazos ¿Cómo crees tú Que podrías Parar el holocausto Y qué le dirías A esa familia Y la energy que Está complicado Dígame este año Que preguntarle ¿Qué harías Para frenar COVID? Marico Lo mismo que Están haciendo Todos los países Cuarentena A vacunar a la gente Hacer ese examen O sea ¿Qué te puedo decir Que quieres Que la caraja de nadie Saque una fórmula Para una vacuna Del culo Porque además Aparte el peo Es que tiene que ser Tiene que responder Pero tiene que ser Inspiracional Pero tiene que Hablar de niños De niños que tienen hambre Y de animales En extinción Aunque la pregunta De COVID Entonces uno viene Y que Médico O sea Estoy mareada De la laca ¿Me entiendes? Estoy parada En unos tacones Que miden más Que tu futuro O sea Yo de pana Estoy pasándolas mal Tengo 18 pelados años O sea Entonces ¿Y qué? ¿Qué coño crees Que va a pasar? Igual que cuando vino Esta tipa Una tipa Que se llama Como que My Lemon Style O algo así Que fue a Entrevista Era jurado Y fue a hacerle La pregunta a una mix Y le dijo Y que mira Tú que hablas De la belleza interior ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué te haces Todas estas vainas Físicas y vainas? Muy fuera de lugar Y además Como que yo no soy Promotora del Miss No me gustan Las vainas de belleza Pero verga Tienes que ser ociosa Para que no te guste Esa vaina Hacer todo el pedo De ser jurado Para no sé qué Para llegar a joder Esa pobre caraja Que marico Es lo que yo te digo Parte del feminismo Y es entender Que una mujer Que no está haciendo Lo mismo que tú Está bien que lo hagas Eso es lo que le gusta Exactamente Y si ella quiere Tener un sugar die Eso es lo que le gusta Y si quiere ser Miss Y eso es lo que A ella le gusta Huevón Entonces Venga ¿Sabes qué? Hacerle esa pregunta La Chama respondió Como una princesa Creo que se llama María Ángel No me acuerdo Marica Dios te bendiga Te amo Brother Una respuesta Que es como Marico Pero ¿sabes qué Malintencionada Tienes que ser Para ir a esa vaina A jugar a esa pobre caraja Jodón? Claro De paso que ella Le preguntó algo así Como ¿Por qué tú Tienes que ponerte Todo este pelo Y todo este maquillaje Y tal Para sentirte Más bonita Marico La dicha estaba Toda tatuada O sea Le hubiese podido decir ¿Y tú por qué te tatuaste? Si estaba bien Si los tatuajes Si Aquí estamos No sé Tu tatuaje Es el maquillaje Y por cierto Demasiado chingo Los que quizás No leyeron la noticia Una Mis Estados Unidos La del 2019 Chesley Crist Que también era como No se dice reportera Como una de las Como que hostesses Del Del Universo Se suicidó Se lanzó De su edificio Residencial Era una persona A la que los ojos De todo el mundo Tenía Todo en la vida Tenía buen cuerpo Tenía buen trabajo Tenía dinero Tenía un buen apartamento Etcétera Pero como ven Como de costumbre Eso no es suficiente Y eso la gente No lo ve Así que no porque Vean sonreír a alguien Quiere decir que esa persona Esté bien Mucha gente está batallando Cosas de las que ustedes No saben Entonces como lo hemos Mencionado antes Cualquier pensamiento De suicidio O lo que sea que tengan Aquí otra vez les dejamos Las líneas de ayuda De cada país También lo tienen En la descripción Y aquí estamos Para lo que sea Si tienen que hablar Con alguien Y si no es con nosotros Busquen ayuda Donde puedan Y abrazo fuerte siempre Porque es un tema Bastante delicado Que siento que We have to address Nunca subestimar El molestar de la gente Y entender que La persona deprimida No es necesariamente El muñecito azul De inside out ¿Sabes? Como que No O sea Tú puedes estar deprimido Y ser La mujer En el 2019 De Estados Unidos O ser La cabeza De lo que sea Entonces como que Yo siento que Se puede hacer chiste De lo que sea Pero a mí El suicidio Simplemente no me parece Que hay espacio De chiste para eso No lo comparto No me da risa Y el otro día me pasó Burda de lindo Eduardo te quiero Yo jodiendo Inconscientemente De manera irresponsable Y mis closures Puse Si hoy me Hoy he tenido que hacer Más esas cosas Y tal Si hoy me mato Recuérdeme con cariño Una cosa así Pero man Demasiado para la joda Pero una joda Que estuvo mal Y de verdad No hay ningún tipo De intención suicida Fue como que estaba harta Y me lancé ese comentario Chingo Man Y un amigo me dijo Ebu No sé si esto es en serio No No está sola Te quiero Si quieres hablar Y fue como Qué fuerte Porque yo lo hice Demasiado Es la irresponsabilidad De ese comentario No lo hice consciente Pero qué bolas Que si eso hubiese sido en serio Ese mensaje me desayudó a burda ¿Sabes? Y yo le dije No bebé En verdad Fue una mala joda Perdón Y tal Y luego puse mis close friends Como que Amigos Como que Qué mal chiste Como que Los quiero burda Estoy bien Pero man Reach out Sabes Como que acércate A ese tipo de gente Y cualquier señal Que tin que tan Que no está seguro Marico Como Eduardo Eduardo no estaba seguro Si lo envió en serio Pero el bicho dijo Déjame tocar esta puerta Brutal que no fue en serio Viva Viva la salud mental Pero puedo haber sido en serio Y ese mensaje me pudo haber ayudado Entonces como que Cualquier tipo de ayuda Que puedas dar o hacer Hazla Ya hemos hablado de suicidio antes Pero yo creo que es un tema Que nunca sobra Y uno siempre cree Que la persona que está cerca de uno No es la que se da suicidio A uno siempre le parece Que eso pasa más allá Eso pasa más allá Como que Cómo va a estar Cómo le va a pasar Entonces creo que Siempre Siempre Esto es un mezcladito Esto es un de todito Un mezcladito Pero podemos atarlo al principio Y ahora para terminar Un consejo de tu parte De parte de cada uno Pero empiezas tú Un consejo de moda Que le tengas a la gente Un consejo de moda Este Nunca creas Que Eso no es tu estilo Tu estilo es exactamente Lo que tú te pongas Siento que hay mucha gente Que se limita Y que deja de probar cosas O de hacer cosas Porque No vale Eso es como si eres rockero Eso si eres No Yo camaleón Usted se pone lo que usted quiera Si a usted le gusta Si a usted le parece Y no hay ninguna moda Si tú te sientes bien Sientes que te queda bien Te gusta No necesitas entrar No necesitas conocer la banda No necesitas Saber Ustedes se la ponen feliz Y ya Américo Como que No seas víctima de la moda Si hay cosas de la moda Que te gustan Que rescatas Úsalas Y si no Viste como te dé la fucking gana Mientras estés feliz Y cuides de ti Estamos bien con eso Eso es Y mi consejo Que yo realmente Siempre he usado Como que muchos colores Me gustan mucho los colores Los estampados y tal Cuando conocí a Farruko Me enseñó como que Muchas cosas Que yo como que lo tenía claro Pero no mucho Y algo que les recomiendo 100% implementar Que creo que tú también lo haces Es que siempre tengan Básicos en sus closets Es decir Si eres hombre Franelas O franelillas O camisas De los colores más básicos Los que yo siempre tengo Blanco Negro Azul marino Y quizás verde militar Lo mismo con pantalones Pantalones así Esos colores De manera que Esos son colores Que siempre puedes intercambiar Y quizás tengas otras cosas De otro color Pero por ejemplo Si tienes una chaqueta amarilla Habrá muy pocas cosas Yo que la tengo Habrá muy pocas cosas En tu closet Con las que te las puedas combinar Sin embargo Si tienes estos básicos Creo que tú lo haces Como con los crop tops y tal Siempre te los puedes poner por debajo Y eso es una vaina Que mezclas 10.000 veces Y nunca se da cuenta Que lo repetiste Que no está mal repetir la ropa Porque tenemos lavadora Lavadora de río Manduco Lo que sea La ropa se lava Ah que te pones ¿Cuál es el peor? A que juegue Lave ropa Lave ropa Y espacio Importante Que no lo mencionamos Nada es de hombre Ni nada es de mujer Si te gusta tu falda Póntela Si te gusta Yo hago la ropa de hombre Me gusta mucho más La ropa de hombre Mi cuñado Que está casado Con mi hermana Le gustan mucho más Los pantalones de mujer Que de hombre Los suéteres De mujer le quedan mejor A mí me gustan más Los zapatos de hombre Que de mujer Eso es una etiqueta de mierda Eso es un pedazo de tela Vale mierda Usa lo que tú quieras Y ya O sea Como es que dijo Bad Bunny No es ropa de hombre Ni es ropa de mujer Es ropa muy cool Que nunca vas a tener Una cosa así Como que es una rima Me gustó Me gustó Amamos a Bad Bunny Te queremos Siempre Usa lo que te dé la gana Usa lo que te dé La fucking gana Canción Ahora recomendación Cita musical Pim pum pan Estoy pegadísima Con Anda sola De Jay Wheeler ¿Ya la recomendé? No Ok Anda sola De Jay Wheeler Es así como Reggaetoncito suave O rompe vidrio Reggaetoncito suave Rompe vidrio Reggaetoncito suave Es reggaeton de carro Reggaeton de Ey Muy buena definición Hay reggaeton de discoteca Y reggaeton de carro Bad Bunny es más reggaeton de carro Que reggaeton de discoteca Es muy verdad Es muy verdad Si tienes razón Si tienes razón Pero bueno Mi recomendación Música de la semana Es Ya mi mamá me decía De Guitarrica de la Fuente Lo amo Buenaca Buenaca Esos rulos La cama o el piso Las medallas Pero bueno De lo que te gusta Like Suscribir Pin, pum, pam Ya tú sabes Se te dijo Métete en el juego Vamos a hacer Un, dos, tres Y decimos una palabra A ver si decimos la misma Dale Ok Ok Un, dos, tres Culo Macaco Otra vez Otra vez Otra vez Ya espérate Antes de que lo digas Una vaina que me da Vas a decirla Para la que yo digo Si sabes que es una vaina Que me da burda de risa Ya sé cuál es Ok Dale Dale Un, dos, tres Kero Kero Estamos conectados Por el ritmo O el sonido O el rock and roll Por el sonido El rock and roll Por el sonido Y después de ver este video Tú también estás conectado con nosotros Por el sonido del rock and roll Te queremos Beso en ese culo Beso Y después de ver este video